Disney Junior presenta un momento muy especial con la casa de Mickey Mouse Donald y Goofy están atrapados detrás de un muñeco de nieve gigante en lo alto de la montaña del Muérdago Esta es una misión para Pluto, el perro de rescate ¡Estupendo! ¡Vaya! Por mis renos, es el segundo muñeco de nieve más grande que he visto nunca ¡Caramba! Este muñeco de nieve es tan grande que no podemos rodearlo Y Goofy y Donald están atrapados al otro lado ¡Hola! ¡Goofy! ¡Donald! ¿Estáis bien, chicos? Tenemos un poco de frío ¡Oh, rayos! ¿Cómo vamos a llegar hasta Goofy y Donald para rescatarles? ¡Buena idea, Pluto! ¡Vamos a acabar en el muñeco de nieve! ¡Vaya! ¡Vamos a tardar una eternidad! ¡A lo mejor una Mickey herramienta puede ayudarnos! ¡Sí, sí! ¡Venga, decí todos! ¡Tú veis! Bueno, ya solo nos queda la misteriosa Mickey herramienta ¡Venga, decí todos! ¡Misteriosa Mickey herramienta! ¡Misteriosa Mickey herramienta! ¿Cuál es hoy la misteriosa Mickey herramienta? ¡Ja, ja, ja! ¡Un cubo! ¿Crees que eso nos ayudará a sacar la nieve y hacer un túnel a través del muñeco de nieve? ¡Pues claro! ¡Hemos usado todas las Mickey herramientas! ¡Decid, pimienta! ¡Muy bien, rescatadores! ¡Ayudemos a Pluto a acabar! ¡Sujetemos el cubo! ¡Y cava! ¡Cava! 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 ¡Genial, Pluto! ¡Has abierto un túnel! ¡Bruf, bruf, bruf, bruf! ¡Hurra por Pluto, el perro salvador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen rescate, chico! ¡Bien hecho, Pluto! ¡Eres el mejor perro de rescate del mundo! Sigue disfrutando de más momentos especiales y no te pierdas la casa de Mickey Mouse en Disney Junior. La casa de Mickey Mouse en Disney Junior Disponible en los principales operadores.